Su pasillo es un enorme tobogán, señora Gacela. ¿Es normal que sea así? No, es que la casa es vieja. En este lugar parece que todo está muy movido. Ah, sí. Todo está un poco inclinado, pero no siempre fue así. ¿Cuándo comenzó a inclinarse su casa, señora Gacela? Ay, no lo sé. Hace mucho tiempo. Y ahora hay grietas por todos lados. Creo que su casa necesita reparación. No puedo poner papel tapiz en las grietas y pintarlas porque el constructor no quiere hacerlo. ¿Cómo luce la pared externa? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Es mi pequeño árbol de Navidad. No es nada pequeño. Es enorme. Fue de una Navidad hace muchos años. Era un diminuto árbol con una hada en la punta. Después de Navidad, no so por qué tirarlo. Así que lo planté en el jardín. Su diminuto árbol creció muchísimo y ahora está inclinando su casa. Por eso es que su casa siempre se está moviendo. ¡Ay, no! ¿Qué podemos hacer al respecto? Llamaré al señor Toribio. ¿Hola? Señor Toribio, tenemos un enorme árbol que necesita una revisión. Voy de inmediato. ¿Y bien? ¿Dónde está el árbol? ¡Aquí está! Es un muy buen árbol el que tiene aquí, señora Gacela. ¡Muy fuerte! Sí, pero está inclinando la casa. ¡Oh, sí! ¡Cortémoslo! ¡Ay, no! ¡Mi pobre árbol! ¡Alto! Vi algo que se movía en el árbol. Es un pequeño animalito. Te traje un sándwich de huevo frito. ¡Oh! ¡Tierra a la vista! El ferry ha llegado a Francia. Recuerda, papá cerdito. Tal vez hay que conduzcan distinto. ¡Oh, oh! Conducir es conducir, mamá cerdito. ¡Es como manejar un carro! ¡Hola, amigo! ¡Hola! Peppa y su familia llegaron a París. Albina, Asna y su familia están aquí para conocerlos. ¡Bonjour! ¡Bonjour, Albina! ¡Bonjour! Significa hola en francés. ¿Qué les gustaría ver en París? Quiero ver todo París. ¡Oh, oh, oh! Me parece que es imposible ver todo por aquí. En ese caso, me gustaría ver el París oculto. El París que los turistas no ven. ¡Bravo, papá cerdito! Dígame, ¿qué parte del París oculto le gustaría ver primero? La Torre Eiffel. ¡Oh! Está bien. Esta es la Torre Eiffel. ¡Guau! Si aquí hay gente, imagínate cómo estarán los lugares turísticos. ¡Mira, mami! ¡Es la señorita Liebre! No sabía que tenía un trabajo aquí, señorita Liebre. ¡Excusez-moi! ¿No soy la señorita Liebre? Yo soy Mademoiselle Lapán. ¡Oh, lo siento! ¡Souvenirs! ¡Lleve sus pequeñas Torre Eiffel aquí! La verdadera Torre Eiffel es muy grande. ¿Podemos subir, papi? Ah, se ve un poco... Es muy alta. A papá cerdito no le gustan las alturas. No se preocupe, papá cerdito. Tomaremos el ascensor. Subiendo. ¡Qué bueno que ya llegamos! ¡Oh, no! Esta es la primera etapa. Ahora debemos subir las escaleras. ¡Oh! Hoy hablaremos sobre lo que les gustaría hacer cuando sean grandes. ¡Oh! Pueden usar la caja de disfraces para ayudarse a decidir. Señora Gacela, yo todavía no sé qué quiero hacer cuando crezca. No te preocupes, Peppa. Tienes mucho tiempo para pensarlo. Está bien. Cuando crezca, yo quiero ser la reina. Y así le diré a todos qué hacer. Ya veo. A mí me gustaría ser maestra. ¿Y qué es lo que más te gustaría de ser maestra, Emilia? Podré decirles a todos qué hacer. ¿Está bien? Yo quiero ser policía cuando sea grande. La policía conduce autos con luces. ¡Nina, Nina, Nina! ¡Gracias, Fred! ¡Nina, Nina, Nina! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué más te gustaría de ser policía? Poder decirles a todos qué hacer. ¡Claro! Yo quisiera ser una doctora o enfermera. ¿Por qué te gustaría ese trabajo, Susy? Porque ayudan a la gente enferma a sentirse mejor. ¡Fantástico! Y le pueden decir a todos qué hacer. Sí. No en todos los trabajos puedes decirle a todos qué hacer. ¡Oh! Hay otros trabajos muy importantes, como ser constructor o poeta. Cuando yo crezca, seré pirata. ¡Arr, arr! Los piratas cantan canciones felices y dicen, ¡Row, ho, ho! Sí. No estoy segura de que ser pirata sea un trabajo. ¿Seré pirata o granjero? Oh, sí. Ser granjero es mucho mejor. Podrías cultivar verduras y hacer comida para todos nosotros. Y les diría a todos los animales qué hacer. ¡Claro! Yo voy a ser un superhéroe. Ser un superhéroe es un trabajo muy importante. Tienes que correr más rápido que un tren, saltar por edificios y... No quiero hacer todas esas cosas de superhéroe. Yo le quiero decir a todos qué hacer. ¡No te preocupes! ¡Soy Super Pedro! ¡Au! ¡Ay, no! ¿Qué sucedió? Tito se cayó en la nariz de Pedro. ¡Me duele la nariz! ¡Pobre Pedro! Le llamaré al doctor. ¿Habla el doctor Brown? ¿Una nariz golpeada? Iré enseguida. ¡Ah! ¡Ah! Hola, ¿dónde está el paciente? ¡Aquí! ¡Me duele la nariz! Ya veo. Di ¡ah! ¡Ah! Necesitas una bandita. Bueno, con eso estarás bien. ¡Hurra! Mis gafas no funcionan. Las gafas de Pedro se cayeron en el lodo. Oh, doctor Brown, ¿podrá arreglar las gafas de Pedro? No, no puedo. Tiene que hacerlo un oftalmólogo. Un oftalmólogo es un doctor que sabe sobre gafas. Mi papá es un oftalmólogo. Hola, habla el doctor Pony. ¿Que no funcionan un par de gafas? Voy para allá. Hola, papi. Hola, hijo. ¿Cuál es el problema? Mis gafas no funcionan. ¿Puedes leer esta tabla? No, mis gafas no funcionan. Bueno, estas gafas están muy sucias. ¿Ya está mejor? Sí. Gracias, papá. El señor Pony arregló los lentes de Pedro. ¡Hurra! Gracias, doctores. Todo está de regreso a la normalidad. Pero Tito necesita ayuda. ¡Cuid! ¡Cuid! Mmm, sus piernas están bailando en el aire. Parece que está al revés. Doctores, ¿ustedes podrían ayudar a una tortuga? No, me temo que nosotros no curamos animales. Llamen a un veterinario. Un veterinario es un doctor de animales. Los doctores ahora recomiendan comerlas siete veces al día. Ah, siete veces al día los debes probar. Bien, vamos a darle un súper aplauso por haber venido a vernos el día de hoy. Gracias, gracias. Y recuerden, niños, coman frutas y verduras. Señor Superpapas, ya se fue. ¡Ay, no! ¿Me lo perdí? ¡Sí! ¡Fue fantástico! Bueno, fue un placer verlos, pero también debo irme. Adiós. Vamos, niños, despidan todos al señor Papas. ¡Adiós! ¡Ay, no! El auto del señor Papas no enciende. ¡Ah! ¡No puedo salir! ¡El señor Papas está atorado! ¡Sáquenme de aquí! ¿Qué podemos hacer? ¡Ayuda! ¡Señor Superpapas! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sí, Superpapas! Creo que está muy ocupado para dormir. No, en serio, en serio, no creo que esto funcione esta vez. No, señora Gacela, solo tiene que gritar con nosotros. Está bien, ayúdenos en el Superpapas. ¿Lo ven? No funcionó, ahora tenemos que... ¿Qué es eso en el cielo? ¡Es un pájaro! ¿Es un avión? No, mira, es una papa. Por el poder de los vegetales, aquí estoy. ¡Hurra! ¡El señor Superpapas vino al rescate! Usando mi supervisión de vegetales, puedo ver que mi amigo está en problemas. Sí, tienes que ayudarlo a salir. Usaré mi fuerza de frutas para levantar el techo. ¡Wah! ¡El señor Superpapas rescató al señor Papas! ¡Hurra! Y recuerden, niños, cuando hay problemas... ¡coman frutas vegetales! Vegetales y fruta, vida nos dan. Cinco veces al día, los debes probar. ¡Siete! Siete veces al día, los debes probar. ¡Bienvenidos a las cuevas! ¡Qué linda y brillante! ¡Fantástico! ¡Miren! Hay un pequeño bote. ¡Todos a bordo! ¿Saben qué? Esta cueva es demasiado grande y hermosa Que no me siento mal de estar aquí abajo Ahora pasaremos por un diminuto túnel Puede ser un poco reducido ¡Tomen aire! Ahora salgamos del bote La verdad, no lo disfruté mucho No se preocupe, no pasaremos por otro túnel Bien Solo debemos cruzar esa grieta ¡Oh! Parece una gran caída Sí, es muy profunda Les mostraré Miren cuánto se tarda esa roca en llegar al fondo ¡Guau! ¿Pero cómo vamos a cruzar? ¿Han escuchado del paseo de la muerte? Molito dijo que el paseo de la muerte era lo mejor Ah, exactamente, ¿qué es el paseo de la muerte? Nada de qué preocuparse Es una tirolesa sobre esta grieta Y que nos llevará a la parte más profunda de las cuevas ¡Oh, qué bien! Es muy divertido Y por supuesto, completamente seguro No me gustan mucho las alturas No hay otra manera de... ¡No me vení del otro lado! ¡Espérenme! Si eso no es lo más salvaje del mundo No sé qué será ¡Fue increíble! ¿Te gustó el paseo, papi? Eh... sí Hola, abuelo cerdito Hola Hola, camarada Abuelo Ese señor te llamó camarada Sí, Peppa Es otra forma de decir viejo amigo ¿Ellos son tus amigos, abuelo? En realidad no Solo somos miembros del mismo club náutico Muy bien ¿Dónde dejé mi velero? ¿Dónde está? ¿Cómo es tu velero, abuelo? Tiene una pequeña bandera roja en el mástil ¿Como esa bandera roja? Ah... sí ¡Ay, no! El velero se hundió Temo que no podremos ir a navegar el día de hoy, niños ¡Oh! Aquí viene el abuelo conejo en su aerodeslizador Oigan, ¿qué es esa... obstrucción? ¿Está permitido en el club náutico? ¡Hola! ¡Qué hermoso día para navegar! ¡Hola, abuelo conejo! Peppa Te ves triste ¿Qué está pasando? No podemos ir a navegar porque nuestro velero se hundió ¡Ay, no! ¿Por qué no se suben a mi aerodeslizador? ¡Hurra! En realidad, yo no creo que sea... ¡Sujétense muy bien! El aerodeslizador del abuelo conejo funciona en tierra y agua Yo mismo lo construí Nunca lo hubiera notado así No hace falta esa pieza Tú no puedes conducir esta cosa por aquí No eres miembro del club náutico Pero tú sí eres miembro, ¿o no? Sí, pero... Muy bien, entonces... ¡Guau! Nada como un tranquilo día para navegar La tranquilidad del agua El silencio de... ¡Oh! ¿Qué es ese terrible ruido? ¡Hola! ¡Lindo día para navegar! Es esa monstruosidad de nuevo ¿Es el abuelo... ¿Cerdito? ¡Cerdula! ¡Yupi! Dime, ¿estás triste porque nunca fuiste el mejor de tu clase, papi? ¿Sabes qué, Peppa? Entre más lo pienso Sé que sí merecía una estrella por ser el mejor de la clase ¿Por qué? Porque me encanta hacer cosas Y siempre estaba dibujando en clase ¿Cuál fue tu mejor dibujo, papi? ¿Te gustaría verlo? Creo que aún lo tengo guardado Tal vez está en el ático ¡Ah! Aquí está mi antigua mochila escolar Y aquí está mi dibujo ¡Guau! ¡Es un dragón! ¡Es muy bueno, papi! Sí, a mí me gustó mucho Pero no te dieron una estrella No ¡Qué triste! Es el día siguiente Peppa y George están en el aula de clases ¡Mira esto, Susy! ¡No lo creo, Peppa! ¡Eres muy buena dibujando! Este dibujo no es mío Este es de mi papi ¡Oh! No es muy buena para un adulto Lo dibujo hace mucho tiempo Cuando era niño ¡Ah! Peppa ¿Hiciste otro hermoso dibujo? No, señora Gacela Este es el dibujo de mi papá ¡Ah, sí! Recuerdo que a tu papá le gustaba dibujar Pero usted nunca le dio una estrella Debí darle una por este dibujo Pero usted no lo hizo Papá Cerdito Usted merece una estrella Por ser el mejor de la clase ¡Oh, oh, oh! Nunca había estado tan orgulloso Papá Cerdito es el mejor de la clase ¡Hurra, papá Cerdito! Arriba, abajo, arriba, abajo Ahora todos juntos El señor Papá Cerdito está en la ciudad ¡Ay, no! El hilo se soltó ¡Ah! ¡Mi globo! Está bien Ya lo tengo ¡Oh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Ayuda! Debemos llamar al servicio de rescate Hola ¿Servicio de rescate de la señorita Liebre? El señor Papá se está colgando de un globo ¡Ayuda! ¡Ayuda! Iré de inmediato Esperen No podré rescatarlo con esta ropa ¿Quién quiere ser la reina del carnaval Mientras voy al rescate? ¡Yo! 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 Aquí tienen Creo que yo debo ser la reina Porque soy muy buena dando órdenes ¡Yo también puedo dar órdenes! Yo debo ser la reina Porque soy la mejor saludando ¿Por qué no se turnan para ser todas reinas? Muy bien Yo usaré la corona Yo me sentaré en el trono Yo usaré la capa ¡Ayuda! ¡Ayuda! La señorita Liebre irá a rescatar al señor Papás Yo llegaré a usted desde abajo ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay! Lo siento, señor Papás Espere Voy por arriba ¡Señorita Liebre! ¿Cuál es su plan? Nunca tengo un plan Solo me las arreglo sobre la marcha Autopiloto encendido Que tengan buen día El autopiloto hace que el helicóptero vuele solo ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, ¿cómo podremos bajar este globo? ¿Lo reviento? ¡No! ¡No reviente el globo! Ya sé Desataré el nudo La señorita Liebre dejará salir el aire del globo ¡Espere! ¡Espere! ¡Eso es! La señorita Liebre rescató al señor Papás ¡Gracias! ¡Hurra! Ya quiero jugar en la nueva habitación de Susie Ay, Peppa Susie se mudará al otro lado del mundo No podrás jugar con ella todos los días Pero nos vamos a ver diario en la escuela, ¿verdad, Susie? Sí Seguiré yendo a la escuela, ¿verdad, mami? Irás a una nueva escuela, Susie Te volveré a ver, Susie Estoy segura de que volverás a ver a Susie Sí ¡Ah! ¡Mírenla ahora! ¡Debemos irnos! ¡Pero, mami! ¡Tenemos que jugar más! ¡Pueden jugar un poco más mañana! Ahora debemos irnos a empacar ¡Oh! ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, Susie! ¿Estás bien, Peppa? Estoy triste Es una gran sorpresa que Susie se vaya, ¿verdad? Sí ¿Por qué no le haces una tarjeta de despedida a Susie? ¡Muy bien! Me estoy dibujando a Susie Y flores ¡Qué hermosa tarjeta, Peppa! ¿Quieres charlar con Susie por teléfono? Sí, por favor, mami ¡Hola! ¡Hola, Susie! Estoy un poco triste Yo también ¿Vendrás a jugar conmigo mañana? Sí, por favor Muy bien ¡Nos vemos mañana! Es de mañana Y Susie Oveja vino a jugar con Peppa Corramos hasta la colina Te extrañaré mucho, Susie Y yo te extrañaré a ti, Peppa Incluso voy a extrañar que me des órdenes ¿De qué hablas? ¡Tú eres la que da órdenes! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Creo que a ambas nos gusta dar órdenes ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Así es como los policías dicen hola ¿En qué los podemos ayudar el día de hoy? ¡Dinosaurio! ¡George perdió al señor dinosaurio! No te preocupes, George Estoy segura que encontrarás tu dinosaurio Todo lo que debes hacer es mantener tus oídos y los ojos bien abiertos Ah, quisiéramos saber si alguna persona amable encontró el juguete de dinosaurio de George Y lo trajo aquí Ya veo Tenemos que interrogar a George Es solo rutina Por favor, describe a tu dinosaurio en tus palabras Tómate tu tiempo Usa todas las palabras que quieras Dinosaurio Dinosaurio ¡Excelente descripción! ¡Mmm! Tenemos algunos dinosaurios perdidos atrás ¡Síganme! ¡Guau! Pero, ¡cuántas cosas! ¡Sí! Es increíble lo que la gente pierde Sombrillas Bolsos Tesoros de piratas ¡Guau! ¡Sí! Los piratas siempre olvidan dónde escondieron su tesoro Las personas desentierran los tesoros y luego no pueden encontrar al pirata al que le pertenece Y entonces los traen aquí Lo gracioso es que ni un solo pirata ha venido a nuestra estación de policía a reclamar su tesoro Esta mezcladora de cemento estaba en un tren El pasajero debió olvidarla Y esta banana estaba en una tienda de zapatos ¿Cómo es que llegó ahí? Nunca lo sabremos No siento, amiguito ¿Qué nos dijiste que buscabas? Dinosaurio ¡Oh, sí! Aquí está Una caja llena de dinosaurios de plástico ¿Este es tu estegosaurio? No ¿Qué me dices de este triceratops? No ¿Este brontosaurio? No Me temo que son todos los dinosaurios de juguete que tenemos ¡Oh! No te preocupes, George Estoy segura que encontrarás tu dinosaurio Todo lo que debes hacer es mantener tus oídos y los ojos bien abiertos ¿Podemos ponerle brillo? ¡Por favor! Oh, está bien Pero solo si todos prometen ser muy, pero muy cuidadosos con ellos ¡Lo prometemos! Está bien Abriré el cajón de los famosos brillos La señora Gacela mantiene los brillos bien guardados Bien, niños Me prometieron usar los brillos con mucho cuidado Es hora de ir a casa y los padres llegaron a recoger a todos los niños ¡Oh, brillos! No entren en pánico, mantengan la calma Hubo una fuga de brillos, pero ya tenemos todo bajo control Hoy, los niños hicieron máscaras ¡Oh! 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 Vine a recoger a Peppa y a George, pero no los veo en ningún lado ¡Soy una hermosa mariposa! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! Disculpe, señorita mariposa Estoy buscando a dos cerditos ¿No sabe dónde los puedo encontrar? ¡Papi! ¡Te engañé! ¡Soy yo! ¡Peppa! ¡Qué sorpresa! Pero, ¿dónde está George? ¡Girl! ¡George! ¡Eres tú! Pensé que eras un dinosaurio Señora Gacela No puedo encontrar a Rebeca y a Richard ¿Puedo llevarme a estas dos zanahorias a casa en su lugar? ¡Ay, mami! ¡Somos nosotros! ¡Oh! ¡Son Rebeca y Richard! Vamos, Pedro Hora de ir a casa Yo no soy Pedro ¡Soy Super Pony! ¡Oh! ¿Y Super Pony quiere ir a casa? ¿O Super Pony se quiere quedar a dormir aquí? Quiero ir a casa contigo, mami Hoy hicimos máscaras y nos divertimos muchísimo ¿Quién es usted? ¡Soy yo! ¡La señora Gacela! ¡La señora Gacela adora las máscaras! ¡Todos adoran las máscaras! ¡Oh! ¡Dinosaurio! ¡Muy bien, George! ¡Trata de tomar el dinosaurio! ¡Hace cara, George! ¡No! ¡Para allá no! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Abajo! ¡Hurra! ¡Tenemos el dinosaurio! ¡El muñeco de dinosaurio es muy pesado para la grúa! ¡Oh! ¡Inténtenlo de nuevo! ¡Ay, no! ¡Tenemos un muñeco del señor Papas! El muñeco del señor Papas es del peso indicado para la mano mecánica ¡Qué suerte tuvieron! ¡Y ahora se lo pueden llevar! ¡Ah! Pero lo mejor es que se ganaron también unas insignias de excavadores Ahora, son conductores de excavadoras calificados ¡Hurra! Gracias por visitar el mundo de las excavadoras Donde todos tus sueños de excavar se vuelven realidad ¡Adiós! ¡Adiós! Me gustó el mundo de las excavadoras porque pudimos manejar ¡Alto! Es el señor Toribio ¿Qué sucede, señor Toribio? Estamos construyendo un muro al otro lado de la calle ¡Excavar, excavar! Señor Toribio ¿Podemos manejar su excavadora? Oh, me temo que los niños no pueden manejar excavadoras Pero fuimos al mundo de las excavadoras ¡Tenemos insignias! Oh, entonces sí ¡Súbanse! Yo manejaré la excavadora y ustedes harán la importante tarea de presionar los botones Muy bien, ahora presiona el botón ¿Este? ¿Este rojo? ¡No! ¡El verde! La excavadora tiró el nuevo muro Lo siento, señor Toribio Construimos y también tiramos cosas ¡Es parte de la diversión de los excavadores! Pepe y George adoran las excavadoras ¡Todos adoran las excavadoras! ¿De qué está hablando? Mira, este elefante está un poco triste Pero solo necesita un poco más de relleno A Teddy le gusta estar blando Gracias, señorita Liebre Al señor dinosaurio le gustaría un poco más de relleno Está bien ¿Teddy quiere un nuevo atuendo? Tenemos un nuevo uniforme de marinero ¡Pero Teddy es niña! Las niñas también pueden ser marineras Sí, pero Teddy no quiere ser marinera ¿Qué te parece de piloto? No ¿Entonces de buzo? No ¡Ah, ya sé de princesa! Creo que Teddy está feliz sin usar nada de ropa Gracias, señorita Liebre ¿Qué hay del señor dinosaurio? ¡No! De acuerdo ¿Teddy querrá ojos nuevos? Ya saben, los ojos son las ventanas del alma ¿Qué es un alma? Ay, es un poco complicado Pero miren estos ojos Tenemos verdes, tenemos azules Y también estos que se mueven Eso del alma no se ve muy bien con esos ojos, señorita Los ojos de Teddy no necesitan cambiar Gracias, señorita Liebre ¿Qué hay del señor dinosaurio? ¿Quiere unos ojos nuevos? ¡No! Bien Entonces también te puedo ofrecer, Teddy, una nueva voz Las voces vienen en cajitas de plástico que van dentro del muñeco ¡Hola! ¡Te quiero! Así no habla, Teddy Estoy muy feliz ¡Quiero jugar! Así no habla, Teddy Eres mi mejor amiga Pero esa es la voz de pingüino ¡Tú eres mi mejor amiga, Susie! ¿El señor dinosaurio quiere una nueva voz? ¡Grr! ¿Cómo pude preguntar eso? Pero hay algo más que podemos hacer, Teddy ¿Por qué no te damos un baño? No, Teddy no necesita un baño Está bien, ya terminamos La buena noticia es que Teddy no tiene nada mal Ni tampoco el señor dinosaurio Eso es fantástico ¿Efectivo o tarjeta de crédito? Oh ¡Teddy, te quiero así como eres! ¡Y siempre lo haré! ¡Ya, ya, ya, ya!